Miren, creen en la suerte chicos Creen en el destino Aquí está el destino, pa, miren 5 estrellas No pasó Si hubiese pasado todos hubiéramos gritado Y hubiéramos dicho vaya Pero la esperanza estaba ahí, vale La esperanza estaba ahí, la esperanza no se pierde A ver, vamos a ver primero la mía, vale Esta es mi tetera después de 50 y Tantos días, vale Tampoco es la gran cosa mi tetera, de acuerdo Tengo que decir una cosa Y es que soy un hijo de puta, vale Y es que entras por aquí y se ve bonito Tú, sabes Y ahí hay más cosas bonitas, pero llegas acá Y ves aquí el raspado de puntos El raspado de puntos O sea, soy un hijo de puta Soy un desgraciado, a ver, quiero mostrarlo con el F7, así que el que entró Hermoso, guapo, guapo Guapo, solo para mostrarlo, vale, si quieres Pues entras tranquilamente, tenemos aquí El coso de mi casa principal Tenemos aquí otras casitas, tenemos aquí Raspando los puntos, tú Después en la siguiente isla Quise dejar un concepto como Como casas por encima de montañas, tú Y creo que quedó bastante lindo, ¿no? Y aquí tenemos la Raspada de puntos Hardcore Hice aquí una especie de estructura, tú Donde puse a 20 aquí arriba Aquí está el ventilador Puse un árbol aquí arriba Y aquí Un montón de cosas para raspar puntos Soy un hijo de puta Ahora aquí Poniendo piedras Estructuras O sea, todo aquí fue para raspar puntos Básicamente Todo esto Raspado Y ya está, esa es mi Esa es mi tetera Esa es mi puta tetera Así que nada, vamos a ver a A los que me mandaron mensaje Vamos a ver la tetera Del primer follower, ¿de acuerdo? Vamos a investigarla así un poquito Recuerden, han pasado dos meses aquí Así que Lo mínimo que me espero es tener aquí un caella prieto Puso este coso de aquí Que está precioso, bro Esta mierda está preciosición A ver, por fuera Vamos a ser completamente sinceros Dos de diez ¿Sabes? Dos de diez Ahora mismo vamos a ver Por dentro de la casa Como no esté decorada bien la casa Ah, yo no enseñé mi casa Qué tontito Ojo Adentro vacío Con esto has perdido todos los puntos Que podías haber agarrado, ¿eh? Dale, Ival, muchas gracias por mostrarlo Hermoso Muchas gracias, carajo Pero Te pasaste de verga Menos diez Está linda, de acuerdo Pero le faltan muchas cosas Básicamente está Está muy vacío, bro Pero ya le irán mejorando, supongo Pero que Dos meses, ¿sabes? Que tiene acá ella Yadiluk de jardineros Ya con esto Tres Tres de diez Para mí la montaña es la mejor, ¿eh? O sea, a mí me parece la más linda Vamos a ver primero la casita Vamos a ver la finca Eh, ojo Que tiene aquí una entrada guapa, tú En plan Con estos cosas de Como de librería Obviamente lo hizo por Zhongli Lo consiente bien Ya con eso Ya por consentir a ¿Por qué tiene a Klee sola aquí? ¿Por qué tienes a Klee Sola en una habitación, bro? ¿Qué haces? ¿Estás enfermo o qué? Aquí enfermos no, ¿eh? En este canal Es un canal cristiano Aquí no Es un canal católico Klee está castigada Y aquí, ¿qué aquí? ¡Bro! Que tiene a Klee en una habitación encerrada Y aquí, ¿qué en otra? ¿What the fuck? Funado Funado, Tommy Funado La mentira, mentira Pero Funado El cuarto del castigo de Klee No What the fuck FBI Vale, ya está Ya está Next Oh, le hizo a su cocina a Shanling Tú Con la habitación está a Diona ¿Dónde escondes a Diona, enfermo? ¿Dónde escondes a Diona, crack? Aquí Uf Ya era mucho, ¿eh? Aquí está Kiki Está Klee Ya no hay otra puerta, ¿no? Ah, aquí hay otra ¡No! ¡No! Bro, ¿pero por qué? ¿Por qué a Bárbara, crack? Dios mío Es un K-popper Puto amo el Tommy Madre mía Vale, ya está Ya está, chicos Ya está No sé dónde tiene a Diona Pero seguramente la tiene en un lugar mucho más encerrado ¿De acuerdo? Así que nos vamos de aquí Vamos a ver los exteriores A ver, la de Fabio Vamos a ver primero su casita Uy, esta está muy linda, bro Tiene aquí su oficina de chill Qué linda, man Está guapa Me falta una habitación, ¿no? Me falta la de acá Tururún Rosaria Eres una monja, Rosaria ¿Qué haces aquí, Rosaria? O sea, ¿me puedes explicar Por qué Por qué Por qué Por qué Por qué Tienes una monja en tu habitación, bro? Yo le doy un 6.5 De una Vale, ¿en qué estábamos, chicos? Cuéntale, la leyenda que hay gente que lee En este juego ¿Tú qué opinas? Yo opino que la gente Que juega Genshin Impact Y a la vez es lectora Es jodidamente estúpida Son unos egoístas Aspiracionistas Egoístas, bro ¿Cómo Puedes jugar Genshin Impact Y leer a la vez? Es algo Muy egoísta Y es ir en contra De las leyes De toda la naturaleza De los Primero lo primero Eh... ¡No! Las compró Este ha sido el proceso De las que algunas personas Han tenido Para su relaje Teteras, ¿vale? Así que está bastante bien Yo les Yo me voy a salir Y les voy a mostrar Mis interiores Tan solo entrando Miren esto Best Relaja tetera Héroe, pa Ya está, chicos Humillados Todos los que me mostraron Sus teteras Humillados, pa No, no tengo mucho Que mostrar, la verdad Fuera de esto ¡No! Les pegué a todos a la vez Eh... Aquí adentro tenemos No vieron nada, chicos No vieron nada, ¿vale? No vieron nada Humillados, ya está, chicos De nuevo Muchas gracias Y nada, chicos De verdad que es una locura Esto es una locura Últimamente el apoyo Que he estado recibiendo Ha sido brutal De verdad Si comparo El apoyo que recibí En mis primeros tres meses Subiendo videos Que literal Llegó un punto Donde Subía un video Y me emocionaba bastante Porque llegaba a 10 likes Tú O sea, llegaba a 10 likes Y en dos días subido Decía No, de puta madre Genial Me encanta Y ahora mismo Subo un video Tú Y salen un montón De personitas A ver el video Y de verdad Es enorme Tú Me siento Se siente bastante bonito En verdad ¡Pum! 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 Gracias por ver el video.